. Largaron la décima carrera, premio Seresta. Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista número 4, estira ventaja sobre el 1, el 2, abierto, viene corriendo por el centro de la pista el 3, más abierto lo viene haciendo el 11. A la sexta ubicación por el centro de la pista el 8, medio cuerpo por dentro el 7. Los competidores van en busca llave de la señal de indicatoría de los 100 metros como puntero, el 4 enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 12, viene arrimando abierto el competidor número 1, este viene presa yendo al 5 por el centro de la pista el 11, por dentro el 3. Los competidores van a pasar ya la señal de indicatoría de los 800 metros como puntero, el 4 enseña el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 12, arrima por dentro el 1, abierto el 11. A la quinta ubicación el 5, este viene presa yendo al 8. A varios cuerpos viene corriendo el 7, por dentro el 3, a medio cuerpo el 6. En mitad de codos y invariantes el 4 en la vanguardia, en su busca abierto el 11 por el centro de la pista decididamente busca la vanguardia. El 8 a la cuarta ubicación el 2, abierto el 5, por dentro el 1, enfrenta la señal de indicatoría de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia, y abierto pasa a comandar la carrera, el 8 va estirando ventaja sobre el 11. Tercero por dentro el 4 del fondo viene atropellando el número 1. Últimos 200 metros para el 8 enseña el camino, abierto el 1, van a buscar del puntero a varios cuerpos, viene corriendo por dentro el 11. Descuenta los últimos 100 metros para el disco el 8, dos cuerpos de ventaja sobre el 1, tercero el 11, pocos metros para el disco con William Pereira. Se impone el 8, dos cuerpos de ventaja sobre el 1, tercero el 11, cuarto el 2, quinto el 5, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.